¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Señoras y señores, qué gusto saludarlos en una revisión más de un artículo original de esto que tanto nos gusta aquí en Pase Autorizado. Vámonos directo. Esto es, señores, el Batmobile, tamaño 50 centímetros, prácticamente mide de largo, por 30 de ancho. Y, pues bueno, ya desconozco la altura, no lo medí. Pero este es el Batmobile Multiverse de Mattel. Es el Multiverse, para muchos que los conocen así. Ahí está, ahí lo podemos apreciar mejor. Ahí está mejor, gracias. Qué chulada. Pesa tanto que hasta se me está cansando el brazo. Pesa alrededor de 4 kilos. Esta es la versión económica. Existe una versión del Batmobile de Radio Control. Así que no se preocupen. Si también quieren ese, pues pueden ya adquirirlo, que está muy en auge ese Batmobile. Este es el Batmobile de Multiverse. Realmente no le quita nada en el detalle al de Radio Control. Obviamente no trae todas las funciones de Radio Control. Pero, pues, es un básico, el cual también yo ya he comenzado, pues, a meterle mano a customizar. Les voy a mostrar rápidamente qué es lo que hace y cuáles son sus atributos, sus ventajas y desventajas de este Batmobile. Comienzo por la parte delantera. Ay, es que es tan grande que no cabe en el cuadro. En la parte delantera tiene los alerones delanteros que los puedes colocar de esta manera. Desconozco para qué. Pero los puedes colocar de esta manera, pues, tal vez para que ahorre espacio o es una función principal del Batmobile. Y ya después colocar en su forma normal. Las llantas son giratorias. Todas las llantas no son de goma como muchos pensaban o como muchos quisieran. El eje delantero se puede mover para que tengas dirección del Batmobile. Se mueven. Los cañones son giratorios. Bueno, no giran 360 grados, pero sí los puedes colocar en la posición que tú gustes. Estas, es así o así, los puedes colocar en la posición que tú gustes. Estos no se levantan. El cañón que va en la cabina, aquí está. Este sí lo podemos bajar, subir y, pues, girar hasta donde pueda llegar su amplitud. Hasta acá y hasta acá. Ahí está abajo y aquí está arriba. Además, tiene la ventaja que puedes introducir o meter a un muñeco multiverse en la parte de la cabina y cabe con total facilidad. Aparte, viene por dentro sus detalles. Detalles como aquí está el volante. Viene con sus detallitos, lo podemos ver ahí. Y al lado también viene su palanca de velocidades del Batmobile. Está impresionante, está muy bueno. Aparte, sus alerones con todos sus detalles. Detalles como estos que son pintados. No son calcomanías, por cierto. Voy a colocar la cámara para que lo puedan checar mejor. Ahí está. Y no traía este detalle del eje, el cual estoy terminando apenas. Apenas lo voy a terminar por completo para ponerle todos sus detalles que le hacen falta. Pero quería resaltar el eje, el cual también se lo repinté. Y la parte de atrás viene de esta manera. También le darían falta un poco de detalles de color, de manchado. Pero no hay ningún problema. Las yatas de atrás también son giratorias. Entonces, puedes tener también un carro. Esta es la principal función de este Batmobile Multiverse. Ya le metí de las mías y le puse sus clásicas luces o sus faros. Para que pueda estar listo para la batalla. Qué bonito. Qué hermoso. Realmente es una chulada este Multiverse. Está muy recomendado. Está muy recomendable. Está muy chido, la verdad. No necesita mucho detalle de pintura. No necesita ser repintado en el ámbito de gris, por ejemplo. Está muy bien hecho. El gris llega a brillar un poco. No hay problema. Y pues sí, nada más faltarían unos pequeños... Unas pequeñas rasgaduras, como lo he hecho aquí. Para resaltar los detalles. Estas son rasgaduras. O, sí, raspaduras que le he añadido. Pero está muy padre. Realmente recomendable. Muchas gracias por ver el video. Dale like si te gustó. Si no, pues no. Suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Porque estamos subiendo más de estos videos. Que están increíbles estos productos. Ya es fin de año. Y hace frío. ¡Felicidades!